Santa María del Páramo Santa María del Páramo Santa María se encuentra en la zona central de la planicie del Páramo leonés. Esta extensa plataforma, geológicamente un extenso interfluvio entre los valles de los ríos Órbigo y Esla, presenta un relieve prácticamente llano. La comarca, que está formada por 20 municipios, tiene en torno a unos 17.000 habitantes en total, siendo su centro económico la localidad de Santa María del Páramo. A día de hoy, Santa María del Páramo cuenta con una población que gira en torno a los 3.100 habitantes. El municipio, la verdad, no ha perdido apenas población en los últimos 30 años. Otra cosa muy diferente son los pueblos que conforman la comarca del Páramo, que sí que han perdido bastante población. La España vaciada, lo llaman. Esta villa, que en 1900 llegó a tener 1.000 habitantes o más, según cuesta los diferentes escritos, hoy apenas pasamos del centenar, lo cual significa el declive que ha tenido esta provincia y esta región. Pregunta, ¿cuántos de vosotros en un futuro os gustaría quedaros a vivir en el Páramo? Pregunta, ¿cuántos de vosotros en un futuro os gustaría vivir aquí en el Páramo? Nadie, una. A ver, 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántos os quedaríais en el Páramo? ¿Por qué te gustaría quedarte aquí? Porque me gusta la tranquilidad que hay en el Páramo. ¿Por qué sí y por qué no? Sí, porque es una zona muy tranquila para vivir. Porque me gusta el ambiente que hay. Ya. Pues porque llevo desde que nací viviendo en el Páramo y porque también me gustaría darle vida a los pueblos de aquí cerca. ¿Por qué te quieres quedar? Porque la vida del campo es muy tranquila y porque me gustaría vivir donde vivo ahora. Sí, por seguir con el negocio familiar. Sí, porque este pueblo es tranquilo, es bonito y como no hay muchos trabajos, intentar poner otro trabajo nuevo. Te puedo preguntar, ¿por qué sí te gustaría vivir aquí? Porque me gusta el Páramo. ¿Te gusta el Páramo? A mí me gustaría quedarme, pero igual lo que quiero estudiar no me lo permite, entonces no sé. Pues sí, porque así puedo tener una casa, un patio, tener a mis perros y tranquilidad. A ver, ¿por qué sí o por qué no? ¿Pero y qué digo? Lo que quieras. ¿Cómo que lo que quieras? No, porque quiero aprovechar la oportunidad para ir a vivir a otros sitios. Es que no sé, ¿qué quieres que diga? No, porque hay que darle otra oportunidad a otros países y continentes. Sí me gusta, pero es difícil quedarse... Toma dos. Sí me gusta, pero es difícil quedarse a vivir aquí siendo lo que quiero ser. No, porque aquí no hay muchas salidas de trabajo y porque no hay ni centros comerciales ni discotecas. Eso. No, porque me gustaría vivir en otro país para conocer otra cultura. ¿A ti te gustaría vivir en el Páramo? No, porque me gustaría dedicarme al ejército y viviría en una base probablemente en Madrid o León. No quiero porque no hay playa ni lo que yo quiero. No, porque aquí no hay todo lo que yo quiero. No, porque el trabajo que quiero tener no me lo permite. El sector primario es absolutamente esencial en la comarca del Páramo. Tanto la agricultura como la ganadería fueron los desencadenantes del desarrollo de las actividades agropecuarias. La llegada del regadío a Santa María del Páramo supuso una gran pujanza económica, ya que creó empleo, incrementó las rentas y como consecuencia aumentó en su día la población del municipio. Santa María del Páramo es el centro de una comarca claramente agrícola. El cereal, de hecho, es el rey. Pero Santa María, como cabecera de comarca, es una localidad de servicios. Y de eso, de servicios, la villa de Santa María del Páramo va bien servida. No creo que haya muchos municipios de 3.000 habitantes en Castilla y León que ofrezca tantos servicios a la comarca como aquí. El municipio cuenta con innumerables empresas y negocios que giran alrededor del sector primario y que pueden satisfacer las necesidades de los agricultores y ganaderos más exigentes de la comarca. Sorprende y mucho el alto número de carnicerías a las que puedes ir. La villa cuenta en la actualidad con 26 bares funcionando. En Santa María tienes bancos y cajas, tienes varias fruterías, panaderías, unos cuantos supermercados, un centro de salud y varias clínicas, una gasolinera, un centro cívico, residencia de ancianos, un polideportivo con muy buenas instalaciones, piscinas municipales, administraciones de lotería, farmacias, talleres y concesionarios, estación de autobuses, restaurantes, sitios donde alojarte, carpinterías, sala de exposiciones, tienes un magnífico spa llamado León Thermal Sport, tiendas de ropa, de muebles, de deportes, de electrodomésticos y de lo que quieras, tienes librerías, ferreterías, floristerías, confiterías, academias, autoescuelas, zonas verdes y de paseo, tienes de todo. Y por haber, hay hasta oficios difíciles de ver hoy en día que han salido incluso en la televisión nacional. Mención especial a los centros educativos de La Villa, al Centro de Educación Infantil El Parque, al Colegio de Primaria Benito León y al IES Valles del Luna, que dan servicio a muchos jóvenes parameses. Ya dicho, el gentilicio de aquí es paramés. Pero, ¿cómo es el paramés? Son muy cazurros, pero muy trabajadores. Son muy cabezones y tercos. Pues tienen la fama de cabezota. Les gusta mucho ir al mercado a dar una vuelta y luego a tomar algo. Les gusta ir a tomar café a media mañana e ir a tomar algo a la tarde. Les gusta mucho el cotilleo de pueblo. El típico paramés somos tranquilos, trabajadores y sinceros. Somos gente que nos encanta la cultura de este sitio y la cumplimos siempre. Tienen pasión por la agricultura y la ganadería. Pues es una persona que vive en pueblos pequeños, generalmente rodeados de campo y que se dedican a la agricultura o a la ganadería. No se puede hacer un documental sobre Santa María del Páramo sin mencionar al menos su famosa circunvalación. Algunos piensan que es ni más ni menos que la primera circunvalación hecha en España. Otros, otros, piensan que tal vez no. En cualquier caso, la mayoría pensamos que es de las primeras. Santa María del Páramo siempre ha sido una villa de campesinos. Tal vez, por ello, Santa María nunca ha sido una villa históricamente llena de importantes monumentos. Nuestra iglesia parroquial tal vez sea nuestro único monumento importante. La iglesia parroquial de Santa María del Páramo es atractiva y muy visible. Destaca claramente por encima de cualquier otra construcción de la villa. Del bonito interior sobresale un imponente retablo lleno de detalles interesantes. La iglesia cuenta con una talla románica de la Virgen, así como diversas imágenes de los siglos XVIII y XIX. Estas pinturas son del siglo XV, están protegidas por un cristal y es porque tienen gran valor artístico. También, este Cristo del siglo XV es una pieza valiosa. Santa María del Páramo siempre fue una villa de campesinos y por esta razón, tal vez, la localidad no tenga tanta historia y tanto patrimonio monumental como la cercana Valencia de Don Juan. Pero es lo que hay. Sin duda, algo muy importante e indispensable para el municipio y comarca es su feria multisectorial y agroalimentaria que se celebra todos los años. Otra de las cosas que tienes que mencionar sí o sí de esta habitación. Esta villa es su Mercado de los Domingos. Buenas, estoy en el Mercadillo de los Sábados de La Bañeza. Y la verdad es que en Santa María del Páramo hay, a veces, más gente los domingos que aquí. Y para terminar, fiestas, festividades, tradiciones y otras cosas. El 15 de agosto se celebra la fiesta de la patrona. Las fiestas patronales se celebran en septiembre. El 8 de septiembre es festivo aquí en honor a la Virgen de la Guía. Aquí, en Santa María del Páramo, damos mucha importancia al carnaval. No es como el de La Bañeza, pero hay mucho ambiente. La Semana Santa para Mesa es también concurrida y popular. El primer domingo de noviembre se celebra la degustación de la tapa de ajo. También está la Feria de la Isla, que se celebra en el mes de agosto. Y cuidado, que la Isla es muy traicionera. Por otro lado, también tenemos la fiesta sacramental Corpus Christi. También decir que aquí en Santa María hay mucha tradición deportiva y se celebran eventos muy populares. Y por último, como no, en el Páramo se celebra San Isidro Labrador, el 15 de mayo. El municipio ha visto nacer a personas conocidas que han destacado en diversos campos. Estos son sus nombres. El más famoso tal vez sea Martín Villa. El más famoso tal vez sea Martín Villa. Y hasta aquí este pequeño documental sobre la bonita Villa de Santa María del Páramo. ¡Chao!